Mamá, abráceme Con todo su cariño Yo no debí crecer Debí ser siempre un niño Ayer se fue de mí Y yo nada le hice Mamá, ¿por qué es así? Si yo nada le dije Mamá, ¿qué voy a hacer? Ay, conmigo es una ingrana Yo la trato muy bien, mamá Y ella muy mal me trata Ay, mamá ¿Qué voy a hacer con ella? Ay, mamá Besa más que mi estrella Mamá, abráceme Y deme un buen consejo Mamá, usted que es mujer Dígame si la dejo Mamá, abráceme Y deme un buen consejo En mi corazón Yo siento que me duele ¿Cuál es esa razón? Que buena ser no puede Ahora comprendo yo Ahora comprendo yo Que como usted ninguna Como ella hay un montón Mamá Y madre Solo hay una Que buena ser Estoy seguro que Muchos Han traído a su mamá Esta noche Al auditorio Gracias Muchas gracias Feliz día Todos los días Del año ¿Están cansados? Ok, ok, ok ¿Saben qué quiere decir ok? No En la primera guerra mundial Nació la palabra ok Que quiere decir Cero muertos Ya saben Ya saben Gracias.